Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de proyectos PHP MySQL Que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en este video vamos a crearnos Nuestro, en base a la plantilla Vamos a crearnos, aquí vamos a darle a guardar como Y vamos a crearnos nuestro Edit-Bajo Productos Ok, le vamos a dar a guardar Ok, luego que tenemos aquí nuestro Editar productos, vamos a colocarle aquí de una vez Editar productos Ok, borramos Vamos a borrar esta parte de acá también Y acá el título ya no sería plantilla, sino sería mantenimiento de productos guión editar Ok, recuerda que estamos en el área administrativa Ok, Cibernauta Ok, vamos a ir guardando Control-S Ok Entonces, ve lo que vamos a hacer Cibernauta En esta ocasión, no vamos a utilizar el Update Record Form Wizard Vamos a utilizar por acá Un Create Dynamic List Wizard Para que veas como funciona Esta particular herramienta Create Dynamic List Wizard Clic aquí Bien, entonces tenemos acá Los datos principales De donde va a traer los datos De Table La conexión es Mobile Store La tabla es Productos Perfecto El Primer Key De la columna es ID Perfecto Numérico Y ve Cibernauta La página Detail es Inc-productos.php Y voy a colocarle acá 50 registros Ok Por página Vamos a darle a Siguiente Acá Cibernauta Voy a utilizar Estos campos que ves acá ¿Verdad? ID Categoría Le vas a colocar Un ancho de 10 En el Header Le vas a colocar Categoría Vamos a utilizar Locup Table Vas a seleccionar Categorías En el Database Table Le vas a colocar En el Label Column Vas a seleccionar Nombre Y en el valor De la columna Es ID Vas a dejar A Productos Con 20 Estos son los campos Que van a quedar Ok Te estoy mostrando Solamente los campos Que van a quedar Vas a dejar A Imagen Vas a dejar A Precio Estas tienen Un ancho de 10 Y A Precio Promoción Y Mostrar Me le colocas 10 Ok Un ancho De 10 Todas son Del Current Table Ok Todas son Del Current Table Muy bien Le damos entonces A Siguiente Luego viene Cibernauta La parte Del Filtro Vamos a definir El filtro En base En base Al ID Categoría Vamos a visualizarlo Como un menú Y el tipo De campo Va a ser Texto Ok Vamos a darle Siguiente Por ultimo Acá En el Setup De list Layout Dejamos El default Order En ID Categoría Ascendente Y acá El Move Up Down Column Lo dejamos Igual No vamos a cambiar El skin Nada de eso Esto lo dejamos Con Duplicate Buttons Bueno Los botones duplicados Significa Si vas a ver Botones arriba Y abajo En la lista Todo esto Por lo general Se le deja En Yes Pero tu luego Lo puedes quitar Ok Por ejemplo Para navegar Entre Páginas Verdad El coloca Botones Tanto arriba Como abajo Ya lo vas a ver Ahorita Verdad Entonces por acá Tu puedes Cambiarlo Si no te gusta Ese estilo Si no Lo borras Directamente De El resultado Final Vamos a darle A Finalizar Y aquí tenemos Cibernauta El resultado Ok Tenemos entonces Acá El resultado Si lo deseas Podemos Guardar Control S Y podemos De una vez Visualizar Ok Vamos a visualizar En el Internet Explorer Bien Bien Cibernauta Entonces aquí tenemos El resultado ¿Verdad? Como te puedes Dar cuenta Acá Tenemos Una lista Que nos Permite Ver Automáticamente Por medio Por medio De este wizard Nos permite Editar Borrar Nos permite Añadir Incluso Un nuevo Registro Verdad Y acá Era donde te comentaba Que había El asunto De los botones De navegación Ok Entonces Aquí me dice Show Filter Ok Cuando le doy A Show Filter El me dice Acá Cuál es el filtro Que le voy a aplicar Entonces Suponte Quiero ver Simplemente Los monitores ¿Verdad? Le doy a monitores Y le digo Filtrar Y como te puedes Dar cuenta Ahora muestra Productos De 1 hasta 5 De 5 5 monitores Nada más ¿Verdad? Ahora ¿Qué vamos a hacer A continuación Si ven Vamos a En primer lugar Vamos a Mostrar La foto Ok Vamos a mostrar La foto aquí Y vamos A Continuación A cambiar Estos mensajes En inglés Por español Ok Eso es lo que vamos a hacer Ahora A continuación Acá arriba En el cuadrito De arriba Es el cuadrito Del filtro Ok Mientras que abajo Donde te dice Edit y Delete Son Los datos Del record set Es decir Que si yo Divido aquí Ok Y Marco acá RS Productos 1 Imagen Entonces Lo que está Dentro De este Div ¿Ve? Lo que está Dentro de este Div De imagen Yo lo puedo Modificar Ok Vamos a ver Donde nos quedó El Div De imagen En Vamos a hacer una cosa Si Bernardo te ve Para no enredarnos Mucho Bajamos este Div Aquí ¿Verdad? Y Bajamos este Otro Div Acá ¿Ve? Bajamos este Otro Div Aquí Y el otro TV Lo bajamos Acá Muy bien Bien Luego de esto Cibernauta Lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Ve? Tomamos este Código Que está acá ¿Verdad? Que es este mismo El código de acá De la imagen Este ¿Verdad? Y le hacemos Un control X Para eliminarlo Nos quedan Los dos Div ¿Cierto? Entonces ve Nos vamos Hacia Insertar Aquí le coloco Marcador De posición De imagen Y le doy Aceptar ¿Ok? Entonces ve que aquí Me queda Un cuadrito De imagen ¿Ve Cibernauta? Entonces ¿Qué puedo hacer allí? Decirle Bueno mira Dame el origen De la imagen Coloco Cualquier imagen Ve que estoy aquí En Admin Le digo La ruta Le digo Productos Entonces Cibernauta Escogemos Vamos a poner 0042 O 0038 Esta 0038 Le damos Aceptar Entonces ve Cibernauta Aquí sale la imagen ¿Es cierto? Sale la imagen Pero Es una imagen Fija Y no queremos Una imagen Fija Entonces ve Acá Tenemos En el origen Tenemos La ruta Entonces ve Lo que vamos a hacer Vamos a quitarle El nombre De esta foto Estática Y vamos a pegarle El código Dinámico Que cortamos De allá arriba ¿Verdad? Entonces Aquí nos debería Quedar Ok Todo lo que cortamos PHP Echo Cateformat Forlist El row RS Productos Imagen El ancho De 20 Y cierro El PHP Vamos a darle Enter Acá Y ahora ve Que la imagen Cambia Pero también Aquí Cambia Cibernauta En la parte Del código Cambia también Porque ahora Te dice Imágenes Productos Y luego El eco Con Imagen Ahora Vamos a darle Control S Y nos vamos Ahora a visualizar El resultado Ahora debería Funcionar Vista previa Internet Explorer En Internet Explorer Cibernauta Entonces Aquí tienes ¿Verdad? Como se muestran Como se muestran Las imágenes Que corresponden A Cada uno De los productos De los productos A cada uno De los productos Si te das cuenta Si bien Algo que tenemos Que corregir En los próximos videos Es El Diff Contenedor Mira El Diff Contenedor Como se ve Por atrás ¿Verdad? Entonces Vamos a tener Que modificarlo Para que tome Toda la pantalla Acá Vamos a Resetear El filtro Y al Resetear El filtro Cibernauta Se nos muestran Todos los productos Aquí los ves ¿Ok? Con sus imágenes Entonces Esto es Solamente La parte Administrativa ¿Ok? Solamente La parte Administrativa Vamos a ver A continuación Como cambiar El idioma ¿Ok? Entonces Aquí podemos Ya Irnos a la parte Diseño Directamente Y Vámonos Aquí al Developer Toolbox Y Vamos al Panel De Control Luego Que se Cargue El Panel De Control Vamos Aquí a Language Settings Donde Va a Definir El Lenguaje De Su Sitio Clic Aquí Me sale En la Pantalla En Language Settings Me sale English Voy a Utilizar Spanish Y le doy Aceptar El Me da Una Advertencia Aquí Y me Dice Por Favor Note Que Cualquier Cualquier Modificaciones Cualquier Modificaciones Hechas En Inglés En Lenguaje Inglés Se Perderán Está Seguro Que Desea Continuar Vamos A Darle A Aceptar Seguro Esperamos Un Momento Le Damos Close Y Bueno Aquí No Me Mostro Ningún Cambio Acá En la Parte De Los Botoncitos Que Hemos Puesto De Lo Que Ya Se Había Hecho Pero Ya Yo Refresque Aquí La Página Y Ve Que Ahora Me Dice Editar Borrar Me Dice Ahora Por Acá Editar Borrar Mostrar Filtro Mostrar Todos Los Registros Añadir Uno Nuevo Ok Y Aquí Tenemos Los Botoncitos Anterior Y Siguiente Que No Están Activos Por La Cantidad De Productos Que Le Pusimos Editar Borrar Añadir Nuevo Es Decir Cambio El Idioma De Los Botones Verdad En la Parte De Visualizar Bien Cibernauta Seguiremos Con Nuestro Proyecto Con Dreamweaver CS4 Ecommerce En el Video Número Once Hasta Entonces